¿Qué es la operación básica de geometría? ¿Qué es la operación básica de geometría? Bien, pero lo que va a ser realmente importante en la recta R va a ser situar el vértice libremente, yo coloco por ejemplo el punto A. Situo ese punto libremente al cual le puedo llamar punto V, que va a ser el vértice de la suma de alfa más beta. ¿De acuerdo? Para eso, en primer lugar, lo que voy a hacer es transportar sobre la recta R a partir de V, con vértice V, el ángulo alfa. Centro con el compás en el vértice de alfa, ¿de acuerdo? Y con un radio relativamente grande voy a hacer ese primer arco. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo importante será que haga el mismo radio en el ángulo de beta. ¿De acuerdo? Para eso me salgo un poquito por fuera, hacia arriba del ejercicio, pero no pasa nada. Simplemente voy a prolongar la verde superior y ahí vemos cómo hemos hecho, tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta, arcos que tienen en realidad el mismo radio, ¿vale? Aunque este sea mucho más alto. Centro en V y con el mismo radio, con el que he hecho alfa y beta, voy a trazar un arco que sea prácticamente casi semicircunferencia. ¿De acuerdo? Con el objetivo de que corte a la recta R en ese punto. Este punto puedo llamarlo punto 1 y en realidad se asemeja en localización a lo que sería el punto 1 del ángulo alfa. Ahora de lo que se trata es de calcular la distancia de la cuerda 1, 2. Es decir, con el compás, tomo ahora la medida 1, 2. Y una vez que tenga la medida 1, 2, es decir, la cuerda 1, 2, centro en el punto 1 y hago ese arquito. Este punto va a ser el punto 2. ¿De acuerdo? Recordamos que estos primeros arcos que yo hice tienen el mismo radio. Es súper importante. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos con las operaciones. Entonces, yo lo que he hecho en realidad es, al unir 2 con V, que es lo que voy a hacer a continuación, copiar el ángulo alfa. La recta amarilla, junto con la recta R, tiene la misma apertura de alfa. Y ahora, encima del ángulo alfa, voy a trasladar el ángulo beta. Para eso, mirad, lo mejor que puedo hacer es, si va a ir encima, el ángulo beta va a ir encima, resulta que este punto ahora lo puedo llamar punto 2. Y por último, el superior de todos, el que se salía fuera del enunciado, se llama punto 3. Y van a marcar también una distancia entre el 2 y el 3, tenemos la siguiente cuerda. Todo esto sería la cuerda, ¿de acuerdo? La cuerda 2-3. Pues bien, yo voy a tomar con el compás la medida 2-3. Tomo la medida 2-3, que es la cuerda 2-3. Y ahora, si quiero una suma, tiene que ser a continuación del punto 2. Coloco el compás, la aguja del compás sobre el punto 2, y hago un corte al gran arco que hice en su momento a partir del punto V. Y aquí, donde corte, tendremos el punto 3. Pues bien, se supone que si yo, 1, 2 con V y V con 3, tengo el ángulo beta. Todo esto sería el ángulo beta. Pero si a mí lo que consistía en el ejercicio, lo que yo quiero es, en realidad, la suma de alfa más beta, pues basta con marcar un poco mejor lo que sería la recta superior de alfa con la recta inferior de alfa. Estas dos semirrectas cortan el punto V y todo lo que acabo de señalar ahora sería la suma de alfa más beta.